Por amor Sigo esperando por amor Sigo enojado por amor Con el ansia de un perdedor Por amor Sigo esperando por amor Sigo enojado por amor Con el ansia de un perdedor Sigo ciego en mi mismo Buscando hacia atrás la historia Es como un espejismo Que me hace llorar por amor La noche es mi compañera No queda más que una estrella Estoy cobijando angustias De dolor, soledad y rencor Por amor Sigo esperando por amor Sigo enojado por amor Con el ansia de un perdedor Por amor Sigo esperando por amor Sigo enojado por amor Con el ansia de un perdedor Con el ansia de un perdedor Me hace llorar por amor CMO se mide De dolor, soledad y rencor Con el ansia de un perdedor Sigo enojado por amor Con el ansia de un perdedor Con el ansia de un perdedor Con el ansia de un perdedor Por amor, sigo esperando, por amor Sigo enojado, por amor Con el ansia de un perdedor Por amor, sigo esperando, por amor Sigo enojado, por amor Con el ansia de un perdedor Por amor, sigo esperando, por amor Sigo enojado, por amor Con el ansia de un perdedor Por amor, sigo esperando, por amor Sigo enojado, por amor Con el ansia de un perdedor Por amor Por amor, sigo esperando, 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 por amor